¿Qué es la denuncia constitucional? El documento manifiesta que corresponde a acusar constitucionalmente al denunciado por haber perpetrado los deberes con la nación. Al principio constitucional de la buena administración pública y al principio de separación de poderes. Como se recuerda, esto se origina tras la polémica generada en torno a los pasajeros del avión presidencial en el vuelo hacia la ciudad de Chiclayo. En la región Lambayeque, el pasado 23 de junio, entre los que destaca la presencia de Ley Vázquez Castillo, quien fue registrado como sobrino del mandatario. De acuerdo a la investigación del Centro Liber, Ley no sería otro que Fray Vázquez Castillo, uno de los prófugos del actual gobierno y que es buscado de manera intensa por la Policía Nacional. La teoría planteada es que el jefe de estado habría propiciado el escape de su sobrino supuestamente, quien habría ocupado una identidad falsa para abordar el avión presidencial y darse a la fuga, puesto que Ley no registró su vuelo de regreso en dicha ocasión. Esto fue lo que informaron. La acusación presentada por Malaga no es la primera que recibe Castillo Terrones. Hace unos meses, un grupo de congresistas de oposición lo denunciaron constitucionalmente por traición a la patria, luego que dijera en una entrevista internacional que existía la posibilidad de otorgar a Bolivia una salida al mar. El informe final de dicha denuncia fue presentado por el parlamentario de Acción Popular, Wilson Soto, el pasado 8 de agosto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cuando subamos un video a este canal te enteres inmediatamente de las noticias más recientes del momento. También te invitamos a dejar tus comentarios para saber tus opiniones al respecto de estas interesantes noticias y también darle like a este video para así estar apoyando este canal. Gracias por ver el video.